hola amigos hoy quería hablarles sobre el origen y la evolución de los primates y dedicarle este vídeo a carlos farid y a otras personas que me pidieron que ahondar en el tema de los primates el origen y la evolución de los primates siempre causó una gran controversia y multitud de hipótesis desde que comenzó a estudiarse el tema este extenso orden de mamíferos al que pertenecemos nosotros es también uno de los más amenazados por el ser humano todas las especies existentes de primates comparten un conjunto de características que lo distinguen del resto de los mamíferos la mayoría de los primates viven en árboles por lo que tienen adaptaciones concretas que les permiten llevar este estilo de vida sus pies y manos están adaptados para moverse entre las ramas el dedo pulgar del pie está muy separado del resto de los dedos a excepción del ser humano esto les permite agarrarse con firmeza las manos tienen adaptaciones pero estas dependen de la especie por ejemplo el pulgar oponible no tienen garras y uñas curvas como otros mamíferos son planas y romas los dedos tienen almohadillas táctiles como las huellas dactilares que les permiten sujetarse mejor a las ramas además en palmas de manos y dedos existen estructuras nerviosas denominadas corpúsculos de meichner que proporcionan un sentido del tacto muy desarrollado el centro de gravedad del cuerpo se encuentra más cerca de las piernas que además son las extremidades dominantes durante la locomoción por otro lado el hueso del talón es más largo que en el resto de los mamíferos una de las adaptaciones más importantes en los primates son los ojos son muy grandes en comparación con el cuerpo y si hablamos de primates nocturnos son más grandes todavía a diferencia de otros mamíferos nocturnos que se valen de otros sentidos para vivir durante la noche estos ojos prominentes y grandes se deben a la presencia de un hueso detrás del ojo lo que se denomina órbita además los nervios ópticos uno por cada ojo no se cruzan totalmente dentro del cerebro como ocurre con otras especies donde la información que entra por el ojo derecho se procesa en el hemisferio izquierdo del cerebro y la que entra por el ojo izquierdo se procesa del lado derecho del cerebro esto significa que en primates la información que entra por cada ojo puede procesarse en ambos lados del cerebro lo que aporta un entendimiento del medio muy superior el oído de los primates se caracteriza por la aparición de una estructura denominada ampolla auditiva formada por el hueso timpánico y el hueso temporal que encierran al oído medio y el interno por otro lado el sentido del olfato parece que se ha reducido en el tiempo dejando de ser una característica llamativa en este grupo de animales con respecto al cerebro es importante resaltar que su tamaño no es una característica determinante muchos primates tienen el cerebro más pequeño que cualquier mamífero promedio los delfines por ejemplo tienen un cerebro en comparación con el cuerpo casi tan grande como cualquier primate lo que hace diferente al cerebro de los primates son dos estructuras anatómicas únicas en el reino animal el surco de silvia y el surco de calcarina mandíbulas y dientes de los primates no han sufrido grandes cambios o adaptaciones tienen 36 dientes 8 incisivos 4 caninos 12 premolares y 12 molares dentro de la clasificación taxonómica de los primates encontramos dos subórdenes el suborden de los strepsirrinos al que pertenecen los lémures y los loriciformes y el suborden de los aplorrinos que incluye a terceros y simios dentro de los strepsirrinos que se conocen como primates de nariz húmeda su sentido del olfato no ha menguado y sigue siendo uno de los sentidos más importantes dentro de este grupo están los lémures pobladores de la isla de madagascar son famosos por sus gritos sus grandes ojos y sus hábitos nocturnos hay unas 100 especies de lémur otro grupo de strepsirrinos son los loris muy similares de los lémures pero habitantes de otros lugares del planeta entre sus especies por ejemplo está el loris esbelto rojo una especie muy amenazada de sri lanka o el loris perezoso de bengala luego están los aplorrinos primates de nariz simple que han perdido cierta capacidad olfatoria un grupo muy importante son los terceros primates que viven en indonesia y son considerados animales diabólicos por su aspecto tienen hábitos nocturnos ojos muy grandes dedos muy alargados y un cuerpo pequeño el segundo grupo de aplorrinos son los simios monos que se dividen en monos del nuevo mundo monos del viejo mundo y o monoideos los monos del nuevo mundo son todos los primates que viven en américa central y américa del sur su característica principal es que tienen una cola prensil entre estos monos por ejemplo están los monos aulladores los monos nocturnos y los monos araña el origen de estos monos es muy interesante porque aparentemente llegaron desde áfrica en tiempos muy antiguos cruzando el mar sobre algún tipo de vegetación flotante en una época en que la distancia que había entre américa del sur y áfrica era menos de la mitad que actualmente los monos del viejo mundo habitan áfrica y asia son monos que no tienen una cola prensil también llamados catarrinos porque tienen la nariz hacia abajo también tienen callosidades en las nalgas dentro de este grupo están los babuinos los macacos los cercopitecos y los colobos por último los homonoideos son los primates sin cola también del grupo de los catarrinos el ser humano está en este grupo que comparte con gorilas chimpancés bonobos y orangutanes el fósil más emparentado con los primates modernos data del final del eoceno hace unos 55 millones de años un tiempo más tarde a principios del mioceno hace unos 25 millones de años ya había especies muy similares a las actuales hay un grupo dentro de los primates llamados plesia dapiformes o primates arcaicos que proceden del paleoceno que muestran ciertas características de los primates pero en la actualidad hay una discusión si estos plesia dapiformes en realidad son parientes muy cercanos a los primates o no tanto algunos consideran que estos animales divergieron antes de la aparición de los primates y más tarde se extinguieron por lo que no estarían relacionados tan íntimamente con estos los fósiles encontrados de los primeros verdaderos primates conocidos ya estaban adaptados a la vida arbórea y tenían muchas de las características principales que distinguen a este grupo por ejemplo en el cráneo en los dientes en el esqueleto en general estos fósiles fueron encontrados en américa del norte europa y asia estos animales posteriormente van a tener una gran radiación adaptativa aprovechando un momento de temperaturas muy altas en el planeta es decir de un máximo térmico por el cual los bosques y las selvas se difundieron mucho más dentro del planeta y esto estos animales pudieron ir ampliando su hábitat los primeros fósiles del eoceno medio se encontraron en china y corresponden a parientes tempranos de los simios ya extintos más tarde se identifican también en egipto ejemplares fósiles el registro fósil documenta a todos los grupos que existen hoy en día de primates a excepción de los lémures de madagascar de los que no se tiene ningún fósil de sus antepasados en cambio si se tienen fósiles de su grupo hermano los loriciformes estos restos se encontraron en kenia y tienen unos 20 millones de años aunque algunos descubrimientos demuestran que ya existían hace unos 40 millones de años por lo tanto se sabe que lémures y loriciformes se separaron hace más de 40 millones de años y forman este suborden de primates llamados estrepsirrinos el otro suborden de primates los haplorrinos aparece en china en el eoceno medio con el infraorden de los simios aparece hace unos 30 millones de años en el oligoceno la aparición del género homo al que pertenece el ser humano ocurre hace unos 7 millones de años en áfrica cómo aparece el bipedismo todavía no está claro existe un fósil de kenia del que solamente quedan unos huesos largos que pueden sugerir cierta habilidad para la locomoción bípeda el fósil con más evidencias de bipedismo tiene 3,4 millones de años y es anterior al famoso fósil de australopithecus llamado lucy las hipótesis sobre por qué y cómo se originaron los primates fueron en el tiempo muy diversas pero esencialmente giran en torno al momento donde se diversifican las plantas con flor también llamadas angiospermas de tal modo que ambos eventos evolutivos pudieron haber tenido una estrecha relación en un principio las adaptaciones a la vida arbórea prevalecieron en todos los grupos del orden y se puede suponer que el hecho de que hubiera bosques en muchísimos lugares que hoy en día no lo tienen tuvo que ver con el éxito del grupo los orígenes probablemente ocurrieron durante el cretácico tardío y se afianzaron como adaptaciones durante el paleógeno es el momento de mayor diversificación de los grupos de primates en la actualidad bosques y selvas en el mundo están bajo la amenaza de incendios deforestación y cambio climático es por esto que muchos de los grupos que acabo de mencionar y de los cuales vimos fotografías están en un serio riesgo de extinción bueno amigos espero que esta información les haya parecido importante y si así fue nos volvemos a encontrar muy prontito un fuerte abrazo y cuídense mucho